La verdad que estoy muy contento, la verdad que la sensación es de, yo diría de alegría, soy muy feliz de poder estar acá, de poder, yo creo que continuar y contribuir a la formación de los futuros futbolistas, pero principalmente a futuras personas, yo creo que de ahí se trata esto, de formar personas para luego que sean jugadores de fútbol. Tener claro y generar una identidad del jugador de la U, tener claro de que el jugador sepa que estar en la Universidad de Chile es estar en un gran club y que sienta identidad de eso y que sienta de que quiere llegar al primer equipo, eso de que muchas veces los jugadores de fútbol les cuesta a los jóvenes entender que lo más lindo es jugar en tu propio club en el primer equipo, así que bueno, de eso se trata. Lo más importante es primero visualizar el perfil del jugador que uno cree para la Universidad de Chile y que puede ser un real potencial a futuro en el primer equipo, luego tener muy claro y unificar criterios en todas las categorías y tener una manera transversal de juego, un modelo de juego y a su vez lo que pretende siempre o que pretendemos de ver a un equipo de la Universidad de Chile, ser protagonista, doñarnos del juego y generar principalmente competitividad en todas las categorías. Me muevo mucho por las emociones y los sentimientos y me gusta mucho, me gusta mucho poder ver a mucha cantidad de gente que está trabajando desde cuando era jugador, me tocó estar bastante tiempo, no desde aquí del CDA porque fue cuando estaba en el Caracol, pero bueno, que continúen esta gente aquí, que puedan desarrollarse en una infraestructura como tiene hoy el club. Bueno, verlos me gustó mucho y bueno, a su vez me da una responsabilidad de formar lo como dije anteriormente, yo pienso en eso, pienso que es persona, luego futbolista y si es jugador de fútbol, excelente, pero tenemos que darle muchas herramientas para lo que va a ser su vida, que probablemente en muchos, y hay que ser claro en esto, tal vez no puedan llegar a ser jugadores de fútbol profesional, pero probablemente si todos tengan un espacio de vida extremadamente larga y si le damos buenos valores, eso va a ser importantísimo. Bueno, Universidad de Chile es un equipo que siempre provee de muchos jugadores a la selección, me tocó estar en muchos procesos de diferentes selecciones, en esta, bueno, lógicamente más porque fue mucho más por el tema de selección, pero lo que siempre digo es que los jugadores de la Universidad de Chile tienen un carácter diferente y acercarlo a lo que hoy quieren, esto de poder, ojalá, tener muchos jugadores de casa en el primer equipo. Creo que la selección, pero con seguridad a esto, le da un plus muy importante a los jugadores de fútbol en general, y tener jugadores en selección te genera una competencia internacional mucho antes de lo que nosotros quisiéramos a nivel adulto cuando tienen que jugar Copa Sudamericana, Copa Libertadores, entonces que ya vivan la competencia internacional mucho antes y que la vivan en selección, bueno, esto lo acerca muchísimo más lo que es el jugador de élite. Lo que me mueve a mí siempre son las cosas que tiene intrínseca Universidad de Chile, que son el sentimiento, la pasión y eso es lo que va a haber en mí en todo este tiempo. Gracias. 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 Gracias.